Hace instantes, nada más en la apertura hablamos de los datos, los números que siempre repasamos día a día, que tiene que ver con la sala de situación COVID en la República Argentina, como de costumbre, a través de una placa para simplificar los datos más relevantes. 24.023 son los contagios relevados por el Ministerio de Salud de la Nación en las últimas 24 horas. Hablamos de los casos positivos, por lo que Argentina ya alcanzó en su lista total 4.374.587 desde el primer caso presentado. Claro que hay gente que se recuperó y se sigue recuperando afortunadamente, por lo que el número de pacientes que reciben o han recibido la alta médica en total en la Argentina es de 3.990.289, muy cerca de los 4 millones de recuperados. Tenemos que hablar también de 542 muertes en este último informe, en las últimas 24 horas. Entonces, continúa siendo elevado el registro a nivel Nación. Si bien bajó un poco más en referencia a otros días previos, pero continúa siendo un número elevado. Hablamos también cuando damos los datos de estos números de la sala de situación de las camas de terapia intensiva. Esto implica tanto a nivel Nación como a nivel AMBA. La ocupación de camas, esas camas de las unidades de terapia intensiva, ocupan un 72,4% a nivel Nación. Ese es el porcentaje de ocupación. ¿Qué pasa a nivel AMBA, área metropolitana de Buenos Aires? El porcentaje es del 70,4%. Hasta aquí los datos de este informe de sala de situación.